Música Tucumán es una provincia grande y tiene muchos habitantes pero hay una persona que piensa que el mundo completo es su edificio estamos hablando de Moya, el portero del edificio de Barrio Norte donde para él nada es más importante que lo que pasa en este surmundo Música Para vos mi amor, yo sé que sos, mi gatito fiel Somos los piratas, después del cabaret, nos vamos para el sauna Música Hago mis cosas al día para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido, nace su recuerdo, me voy a atrapar Miro sus cartas, las miro, clase de memoria, las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro, por ellas recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por votos de una mujer que ya no puedo olvidar Y no las puedo romper Porque me hace soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Al gato y a las trampas Música Un viaje de negocio, rompiones de trabajo Problemas con el auto, rebusque del pirata Patines y levantes, programas todo el día Una agenda secreta, con una doble vida No tenemos vacaciones ni feriado El gremio del pirata es muy sacrificado Somos los piratas Amigo de la noche, los gatos y las trampas Somos los piratas Después del cambio Música Óyame, por favor No digas nada Perdóname Que me ha perdido el corazón Y al que lo tienes, por favor Que lo tienes realmente enamorada Sé que tú Pensarás Que esto es un juego En mi mente Loco, 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 loco Que payaso, loco Que payaso, que payaso A tocarle un poco al paso Loco, 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 loco ¿Por qué me miras así? Mientras me visto yo sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!